Bienvenidos de vuelta a su otro día en Pelocochito Morta y volvemos con Man Hunt Y bueno, nos quedamos a la mitad de una misión porque ya no se teía mucho tiempo Y la misión en donde teníamos que ir con armas a cada rato me estaba molestando un montón Así que vamos a continuar con el juego cumpliendo condena ¡Casito, concha! ¡Casito y me encuentran los cabrones! A ver, uno tiene un arma, el otro no tiene nada Tengo que matar al que está ahí Sí, tengo que matar al que está ahí De ley voy a tener que matarlo ¡Toglegs, doglegs! ¡Toglegs, doglegs! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Ya me encontró, ya me encontró, ya me encontró, ya me encontró, ya me encontró! ¡Me corro, corre, 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 corre! ¡Corre más rápido! ¡Oh, sí! ¡Casito y me disparan! Pero al menos no agarra el... ¡Ahí todavía tengo el analgésico! ¡Qué bueno! ¡Cama! ¡Cama! ¡No es verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¿Otra vez estamos con las armas? ¡Genial! ¡Vamos allá de nuevo! ¡Puta! A ver, estos cabrones me ven, me van a matar, así que me... Yo hago el cuerpo, ven aquí, cuerpecito No sé por qué tengo que darle la vuelta al cuerpo, eso me hace perder tiempo A ver, aquí te voy a meter Vengan a por mí Vengan a por mí, pendejos Que yo aquí les espero A ver, sigue ahí arriba, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Tiene un arma también Voy a necesitar muchas balas y... De ley voy a tener que estar recogiendo armas Vamos, vete, 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 vete Vamos, ahí, ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Vete, vete! Tengo balas, tengo seis balas Genial Pero ahora me quedan todavía un montón de sujetos ahí arriba A ver, ¿qué tenemos? Tenemos tres sujetos Corre, 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 corre No sé si te puede haber ocultado el cuerpo No, no se mueven No se mueven los muy tarados De nuevo voy a tener que estar corriendo, concha A ver, va a ocultarse Concha, no se mueven Uy, vamos allá ¡Pum, bitch! ¡Pum, bitch! Otro menos No me digas que de nuevo se buggearon ¡Se buggearon los cabrones de nuevo! ¿Por qué me pasa esto? O sea, yo quiero hacer una partida buena Y se buggean los cabrones Todos y todos los de aquí se han bugge... No, no todos, no todos, no todos, no todos, no todos se han buggeado No todos se han buggeado, mierda Oh, sí ¿Todos se han buggeado? ¿En serio? ¡Verga! No sé si esto afecta mucho la jugabilidad o algo Porque si no, voy a estar muerto ¿En serio? ¡Puta! ¡Eso sí no está buggeado! ¡Eso no está buggeado! ¡Yo a veces me doy cuenta! Hay unos que no están buggeados Esa es la mamá de que me está pareando A ver, a ver, a ver, a ver Si no mal recuerdo, este está buggeado ¡Puta! 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 ¡Ocúltate! Tiene que ser broma que tiene que estar mal esta jugada ¡En serio! No sé qué pasa ¿Por qué están buggeados el juego? ¡En serio! ¡Otro menos! Quedan tres Digo dos ¡Puta! ¡Ocúltate! No me digas que no están buggeados O si no me estarían disparando Me quedo con tu arma ¿De no están buggeados? ¿En serio? ¿Están buggeados de nuevo? ¡Joder! Odio que esté... Odio este bugge En serio No sé qué pasa No sé si es algo de mi computadora o algo No sé Y alguien Y si algún día me dicen ¡Ay! Es porque ese bugge Estás usando un... Un maldito... Una huevada de... ¿Cómo se llama la palabra? De un trainer o algo así Les voy diciendo que no tengo ningún trainer puesto Nada en este... En este juego En serio Yo quiero jugar O sea, cuando yo quiero jugarlo en partidas Y con todo así gameplay Yo no uso nada No uso nada de esas cosas Y ahora me están jodiendo ¿Qué ahora pasa? No tengo idea por qué Dios, esto es una mamada En serio O sea, no sé por qué está pasando Ya No me digas Maldito imbécil ¿Tú ya tienes más problemas conmigo? Ah, en serio Recién terminó Y con cuatro estrellas Ah, cuatro estrellas No me jodan Correcto Matar al conejo Eh, huevón ¿Quién eres tú? Tú eres mi gran, guía Alice Así que vá Seguí al conejo ¿Quieres que siga el conejo? Mierda Está bien Seguirá el conejo ¿Qué pasa? No jodas Voy a tener que matar a esos cabrones Para poder ir a por el conejo ¿Verdad? Sí, algo me dice Cartucho de escopeta Mierda 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 Oh, no, 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 no Uno menos Mierda Hay uno detrás mío Hay uno detrás mío Oh, mierda Me están matando Me están matando Corre, 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 corre Puta, puta, puta Odio a estos sujetos Ya estoy muerto Yo pensando Por fin voy a ir Y me matan Y ya me están pateando todavía Sí, ya sé, ya sé Podemos evitar esta escena No, no podemos evitar Esta puta escena O sea, literalmente Entro Me vienen a matar Y literalmente Tengo que matarlos A todos de una vez De una o por todas A ver, aquí hay sujetos De ley, aquí hay sujetos Voy a tener que llegar Hasta donde está esto Luego viene el huevón Baja la palanca Y ahora vienen a salir Estos cabrones Así que tengo que estar Apuntando bien No tengo que tener Mano, mano Mano cuerda Mano cuerda Mano cuerda Corre, corre, corre Me escondo, me escondo Escucho eso Pero no salen No, sí salió, sí salió Sí salió el mil cabrón Sí salieron Tres cabrones han salido Puta, cómo es que me vieron 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 Uno menos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No Otro menos Mierda Aquí tienen cuchillos Ven a por mí Cabrón Listo Maldita sea Me han hecho bastar Muchas balas A ver ¿Dónde había un analgésico? Aquí había visto un analgésico Bingo Analgésico Analgésico bonito Ok Literalmente Estos cabrones Que están al otro lado No sé si podría usar El arma O literalmente Voy a estar usando Un arma así De normal Porque literalmente No creo Se quedaron ahí Otra vez Joder No, no me digas Que se quedaron ahí Total Decídete No pueden cruzar El otro camino No pueden cruzar El otro camino ¿Qué carajo les pasa? Me voy a tener Que en el acuerdo Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, no, no Mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Estaba intentando hacer Que esos cabrones Me siguieran Me siguieran Pero no me siguen En serio No me digas Que voy a tener Que usar mi arma Yo no quiero usar Mi arma Yo quiero tener Mis balas Uno menos Otro menos Tres menos Listo Los tres Los tres Que estaban aquí Lo malo Es que yo Tenía mis balas Y ahora ya no las tengo Cartuchos de escopeta Ocho Yo no quiero escopeta Yo quiero más Mi Mi revólver Y el problema Es que no puedo usar Mi revólver En serio Ok, vamos a abrir esto Ya no hay enemigos Así que voy a poder entrar Vámonos Ok ¿Por dónde se ha ido El conejo? Conejito Solo quiero Encontrarte Ahí estás Conejo de los cojones ¿A dónde vas? Mierda Hay sujetos ahí Voy a tener que ocultarme Ok Tienen escopeta Y todo Puta No puede ser Que estén ahí Otro menos Puta No me vayas Que vienen a matarme No Puta madre Y lo mal Es que no había Punto de guardado Así que va a ser Desde el principio Mierda No sé qué hacer O sea Había uno Y ahora A través del principio Puta A ver A ver Piensa 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 Bien Teníamos La punta Del arma Y ahora Falta que tenga Que llegar Hasta otra Cierta Parte Mierda Ya se entra El cabrón Cierra la puerta Se va Ay No sé No sé qué hacer No sé qué hacer En serio Ok Tengo mis balas No sé si No, no se abren No se abren No se abren No se abren Las puntas puertas A ver Van a salir De una u otra Uno menos No, no llega Corre Mierda Me atrapó El muy caravo Y no sé por qué No corre Se ha buggeado No sé si se ha buggeado Creo que sí se ha buggeado Mierda Se ha buggeado De nuevo Ok Tengo mis balas Quedo con esto Sigo Ahora me faltan Los tres cabrones Que están al otro lado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uno menos Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Otro menos Ven, ven, ven Toma Listo Terminado Ok Voy a abrir la puerta Ok Ahora tengo Un problema En la siguiente parte Hay sujetos Por todas partes Pueden matarme En cualquier momento Y hay dos sujetos En la misma puerta Conejito Ahí estás Conejo de los cojones Hay uno con cuchillo Y otro tenía Una escopeta A ver Cómo le hago Cómo le hago acá A ver A ver Voy a lanzar un Esto Vamos Vamos Coge la carnada Coge la carnada Sal de la maldita La puerta Sabía que había dos Mierda Mierda Tenía que ser Que no se No, no, no No, no, no ¿Por qué tenía que venir? No ¿Por qué tenía que venir El del cuchillo? Y todavía se pone A co... Mierda Ya vamos tres veces No sé qué mierda Puedo hacer Si repito esto tres veces más Voy a... Voy a quitar esta parte Y voy a seguir con la otra Voy a hacer desde donde me quede En serio Porque está repitiendo esto Una y otra vez Y es una mamada A ver Me quedo con esto Me quedo con esto Y luego salen Me apunto Queda uno Quedan dos Quedan dos Quedan dos Listo Maldita sea Con estos cabrones Tengo que pensar bien Porque apuntar Veme Uno menos Que venga el otro Que venga el otro Otro menos Ven, 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 ven Listo Y me voy Entrando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Las escupetas ¿Dónde está? La salida ¿Dónde está salida? Maldita sea Estoy repitiendo esto Tres veces Y casi ya estoy a ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se dice palabra? Que yo ya Ya sé cómo eliminar Estos cabrones ¿Ya? Vamos Y ahí está el conejo A ver ¿Cómo puedo salir de esta? A ver Tengo el del cuchillo El cuchillo me mata Corriendo nomás Corriendo me encuentra A ver Voy a intentar algo Voy a lanzar esto Ahora sí Esta vez sí Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien En el momento Que dispare a uno Voy a tener que escapar Y irme a escapar a otro Ahora sí A correr A correr A correr No me queda No me queda No me queda De otra No me queda De otra Tengo que correr No me queda De otra 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 Voy a tener que escapar Y esconderme Ahí está ese imbécil Del cuchillo ¿En serio? Muerte una pinche vez Vamos a escapar Tengo que escapar Tengo que escapar Aquí me escondo Recargo Eso es Cuatro En total cuatro De ley Hay por lo menos Unas Dos Uno con arma Y otros dos Que tienen también armas Listo Corre 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 Acá escóndete Carga Ahora tengo dos más Uno está viniendo Hacia acá A ver Ahora que hago Estoy atrapado aquí Otro menos Me puede ver O solamente me ha escuchado Eso es lo que no sé No, si me ve Mierda Hay uno con escopeta Y eso es malo ¡Mierda! Mierda 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 Listo Otro menos Ahora queda otro con escopeta Listo Puta madre Si que son muy persistentes Estos cabrones En serio Dios Estos son persistentes En serio Ok Necesito un analgésico Y analgésico bonito Ya he matado a todos Los que estaban en esta parte Puta Puta ¿Por qué? ¿Por qué? Venía pero no venía En serio Voy a tener que esconderme Nomás no me queda otra Mierda Puta ¿Por dónde está? Está allá Coño Voy a tener que correr Mierda Me está disparando Me está disparando Me está disparando Mierda 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 Ya perdí la oportunidad Este tarado me va a disparar A ver A ver Mierda Que este cabrón Ay no 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 Escóndete Mierda No sé qué hacer ahora Es que este imbécil está ahí Y me va a matar en cualquier momento No puede ser Mierda No 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 tengo mucha vida Vamos Ven aquí Vamos Ven 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 aquí Ven aquí para matarte Jódete una vez En serio Cuántos de estos cabrones Más hay Lo malo es que no sé dónde puede haber un analgésico Porque lo necesito urgentemente Analgésico Analgésico bonito Ok Podía ir por aquí del otro lado y matarlo En serio No me había dado cuenta Ok Ahora por dónde tengo que ir Hola Mierda Mierda Cómo me diste Cómo Cómo sé que algo malo va a pasar aquí En serio No sé qué va a pasar Por si acaso Mierda Libérate del Tipejo del vestido rosa Y consigue llegar hasta la sala de finanzas Puta Puta La madre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo veo Pero no sé cómo eliminarlo ¿Podrá ver? No sé No sé No sé No sé si me ve O no me ve Y sí que sé Si se mueve Verga Si le di Le di No sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero ahí veo Analgésico bonito Y no No debo usarlo ahorita Ok ¿Se quedó trabado aquí? No jodas Tiene que venir por este lado Joder Se quedó trabado El muy pendejo conejo A ver Estos son de escopeta Pero todavía no necesito Punto de guardado Oye Voy a guardar Ok Ya está guardado aquí Pero el problema es que el puto conejo está aquí No podemos matar a este conejo Ok Voy a hacer una cosa Voy a salir Sí Jugar De ley Voy a quedarme aquí Por si acaso Será mejor que me oculte por acá Lo sabía Venían para acá ¿Cómo se notaba que venían para acá? El conejo No sé si se habrá escapado o algo Mierda Mérate Mierda Hay otro con arma ¡Puta! Se escapan Y se muertan Muerte ¿En serio? ¿Cuántos de estos cabrones hay? Ahí vienen más Ahí vienen más Dios Uno con escopeta viene Venga 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 Ah venga Tiene que ser broma No 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 Púdrete En serio Púdrete Dios Mierda ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Dios ¿Cuántos hay? Porque ahí vienen bastantes ¿Cuántos hay aquí? Porque ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Coño Tengo que recargar 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 Rápido Recarga Rápido No 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 ¿Por qué viene Puta Puta? Mierda 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 Ahorita me mata Ahorita me mata Ahorita me mata Ahorita me mata Maldita sea No No me queda de otra Voy a usar la escopeta No Ahorita muero Ahorita muero Otro menos Queda uno Mierda Este tarado No va a salir Este tarado De aquí No va a salir Y me va a matar Justo en el momento Que salga No Puta madre No 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 puede Sé ¿Por qué siempre Me pasa esto a mí? Justo cuando En el mejor momento En el mejor momento Me han matado Vengan 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 Aquí Coño Justo en el peor momento Viene Viene en el peor momento Porque hay un montón De tus sujetos No Putate Estos cabrones No 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 Matéis Puta Recárgate Rápido 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 Me pregunto Si puede llegar Desde aquí Mierda Ahí viene No Y otra vez Este maldito Con el cuchillo No me deja en paz Dios Acá hay un problema No sé cómo eliminarlo Sin que otro venga Y venga a matarme A ver Qué puedo hacer A ver Espera Mierda 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 Ahí viene Vienen De nuevo Ahí vienen De nuevo Ahí vienen De nuevo A ver Qué puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo hacer Qué puedo hacer No suben No me digas Que se buggearon Se buggearon Joder No me digas Que se buggearon Estos cabrón Están aquí Joder No me digas Que estos cabrón Estaban aquí Encerrados Jódanse En serio Maldita sea Estos imbéciles No, no, no Vienen a matarme Ven Ahorita Ya vienen A matarme No, no, no No tengo Analgésicos Ahora sí La cagué A la mierda A correr 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 Déjame pasar Mierda No me digas Que no puedo Alcanzar el analgésico Mierda No me digas Que no puedo Alcanzar el analgésico Por favor Dime que no Ya tiene que ir Por el analgésico La ley Ya tiene que ir Por el analgésico Mierda Rápido ¿Por qué? No Puta madre No Es que este tarado Con el cuchillo Me jode Me jode El tarado Con el cuchillo Mierda 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 He perdido Muchas balas Con este tarado Mierda No Es que estos tarados Se van y vienen Como si fueran locos Bueno Están locos Pero ya me entienden Ven Ven Se dan la vuelta Se dan así en zig zag No puedo odiar No puedo darles No puedo darles Ven Se da Se da el zig zag Listo Uno menos Quedan 20 Estos tarados No me van a dejar en paz Voy a tener que recargar otra vez Vete 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 Voy a tener que usar la escopeta No me queda de otra ¿En serio? ¿Van a estar haciendo eso? Puta Estos cabrones No Estos imbéciles No me van a dejar en paz Hasta que salgan Vengan 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 Una puta ¿Ves? Tú tarado Ven aquí ¿En serio? Puta No 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 En serio Puta No tengo balas No tengo balas No tengo balas Mierda 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 Este hay otro con balas Puta 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 Hay otro ahí ¡Justo en la cara, cabrón! ¿En serio hay más? ¡Muéranse ya! ¡Hay más! ¡Tres más! ¡Dios mío! ¡Esto es imposible ya! Vigan a matarme a cada rato Otro menos, queda uno Mira cuánto tardan estos cabrones En llegar, listo Listo, 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 calixto Creo ¡Sos un pendejo, en serio! Punto de guardado ¡A su madre! ¡Esto sí es pasarse! ¡Este tarao sí es pasarse! ¡Uh-oh! Hay más de estos cabrones, ¿verdad? Sí, ahí hay uno, coño No llega el arma ¡Mierda! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Uno menos! Le di justo en la cara Y no tengo muchas balas Mierda, este sujeto no me va a dejar en paz Mierda Vamos, 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 vamos ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Listo! Solo tengo pocas balas Mierda A ver ahora qué hago Ahora cuántos más habrá acá Pues no sé El conejo de los cojones no se encuentra todavía ¡Puta, puta, 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 puta! Unoılmış ¡Mierda! Tengo que escapar ¡Mierda! ¡No me había dado cuenta que había uno ahí! En serio, no me había dado cuenta que estaba ahí ese lado Yo no me doy cuenta de nada, en serio Vamos, vamos, date la vuelta Perfecto Jódete, en serio En serio, no sé cuántas balas ya he gastado en esta parte Esta parte es masacre Completa ya A ver cuánto falta para llegar Ok, antes de que digan quería hacer un vistazo a un Ethergate Este Ethergate es la versión original de Cash De Cash De este Cash que estamos jugando ahorita Antes era así Y bueno, ya saben por eso de que les digo Veamos que hay por acá Ay, mierda, no debía usar el analgésico Hay un analgésico allá dentro Yo tengo una oportunidad A ver Puta No me jodas Puta, me está disparando Justito, justito, justito Ven, 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 ven No más, ven, no más Ven, no más Cabronazo Ahora vuelta salta, vuelta salta Ahora vuelta salta Fuck you En serio Fuck you Guys No, no sé si lo dije bien Me dispararon justo cuando estaba ahí Ay ¿Por qué camino? Ahora voy Ahí está el conejo Literalmente por ahí no voy ahorita Todavía no voy por ahí Quiero inspeccionar antes de ir a otros lugares A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un cadáver Tenemos más cadáveres, tenemos un analgésico Puta madre ¿En serio? ¿En serio? No me asusten así, por favor Esto parece un campo de tiroteo En serio Ok, conejito Estoy aquí ¿No te vas? No se va ¿Otra vez no? Por favor ¿Por qué no se... ¿Por qué se buguea? Vete ¿Por qué se buguea? ¿Por qué te bugueas? Yo no tengo nada activado Y te bugueas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda No sé qué pasa con el juego Se buguea cada rato Lo malo es que estuve aquí atapado Muérete Puta Puta No, 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 no Necesito esto Corre No, 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 no llegó No llegó, no llegó Listo Justo en el cuerpo Ok, literalmente hay uno aquí también Bueno, dos Hay dos aquí A ver Ahí viene, ahí viene, 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 viene Vamos, ven, ven, ven Para matarte una vez Listo Vamos El otro viene Se cabrea Verá el cuerpo No, este tarado está disparando a las ciegas Está disparando ¿En serio? Puta Puto de miércoles Ok No tengo más analgésicos Hay uno ahí adentro Tengo que correr Puta Hay uno aquí, 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 hay un analgésico aquí Ahí está Vamos, 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 vamos Ya verás, ya verás cuando llegue Cabronazo Voy a recargar Voy a usar el otro escopeta Ahora sí Ahí está el conejo ¿Qué? ¡Es una trampa! Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, malparido Todo fue una trampa ¿Crees que vas a poder ganarme, director de los cojones? Pero te voy diciendo que no vas a hacerlo Mierda, no sé cómo llegar a esto Vamos, 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 vamos Mierda, no, no llega este, no llega este men No llega, no llega, no llega todavía, no llega Puta, puta, puta No, 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 no No, 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 no Puta madre Uno menos Otro menos Queda uno que está ahí Ahora verás, maldito Tengo que llegar más cerca Hay dos Genial Puta Queda uno Puta Puta Ay rayos No llego, no llego, no llego a este cabrón Tengo una idea Pero va a ser arriesgado Corre, corre, corre Corre, corre, no me digas atrás, corre Corre, corre más rápido Corre más rápido Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Va a asustarme esta huevada Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, muérete una vez Vamos, 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 vamos Ya tengo analgésico Analgésico bonito ¿Por dónde está el imbécil? Se ha distraído Mierda, ¿en serio? ¿Te ocultas de mí? Ya muérete En serio Ya muérete A ver Ahora hacia dónde ¿Cómo abro esto? ¿Hola? ¿Cómo se abre? Ah, genial Ah, ya entiendo Tiene que estar presionado ¿Verdad? Pero si salgo Se cierra Amigo Ahora sí voy a necesitar tu cuerpo Ok, vamos allá ¿Crees que puedes matarme? ¿Puedes matarme, director? Pues te digo que no No puedes matarme Porque yo Solo quiero algo Libertad Guardar, 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 continuar Conejo de los cojones ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Qué más puedo oír, idiota? Mierda Voy a tener que correr Corre, corre, corre Ocúntate Ocúntate, ocúntate, ocúntate Oh, estos ya no son Ya no son Ya no son de ley psiquiátricos Son los locos Vamos Solo tengo que correr Mierda Ya me está disparando Ya me está disparando Ya me está disparando Mierda ¿Por qué no le dispara? Mierda Otro menos No sé, no sé, no sé, no sé No Puta No ¿Por qué? Yo estaba ahí Ya estaba a punto de dispararle Pero no, 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 no Esta hueva se pone a bugear O no sé Ya, eso creo que fue mi culpa Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Por eso estoy aquí Para matarte Vamos Ya lo tiene Uno ya viene Uno menos Que eran dos Dos menos Queda uno Vamos, 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 vamos Ven aquí Listo Tenía que apuntar bien Necesito dar balas, balas, balas Muchas balas Carga Balas ¿Habrá más? Ok, 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 ok Acá tengo que tener cuidado Voy a hacer que hay más No, no hay más No hay más No hay más No hay más Tengo una buena posibilidad para matarlos Ok Todavía tengo que A ver, voy a vigilar No puedo ni moverme En serio A ver Nada por aquí A ver, por acá Hay uno Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Ahí está el conejo de los cojones ¡Toma! Mierda, en serio Justo ahorita tenía que ponerse una animación Mierda, ahora vienen tres Cuatro Oculta, oculta, oculta ¡Cinco, seis! Muérete Necesitaré esto La llave ¿Por dónde estamos ahora? Creo que voy a necesitar estas cosas ¡Fum, bitch! Uno menos Son seis Por lo menos seis ¿Por dónde hay más? No veo a nadie Mierda No, no lo veo Fuck Mierda ¿Por dónde hay más? Ahí hay uno, ahí hay uno ¡Contro menos! Vamos Recarga ¿Dónde hay más? Ajá ¿Crees que puedes venir hasta aquí, eh? Otro menos Ahí veo a los otros Ahí veo a los otros Están detrás del camión A ver ¡Pum, bitch! Necesito recargar Solo necesito ponerme bien El poner ¿Dónde puedo poner mierda? ¿De dónde viene el otro? ¿Por allá? No lo veo Ajá ¡Pum, bitch! Ahí veo que hay alguien Pero no No lo noto yo Ahí viene el otro Va a ver el cuerpo Lo mato ¿Cuántos quedan? No tengo muchas balas Así que voy a intentar ver ¿Qué es lo que falta? A ver si puedo Corre por aquí Corro por aquí ¿Veo algo? Ajá El otro sujeto ahora quiere ir a ver el cuerpo Me adelanto Queda uno más Queda uno Queda uno Por acá veo que hay alguien Pero no No se me nota Hay uno ahí todavía Se va a ir a correr al cuerpo Del cuerpo Que se vea Y me quiere matar Listo Con eso creo que bastará Analgésico querido Lo siento Pero ahora necesito esa escopeta ¿Dónde está mi escopeta? No 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 ¿Dónde está mi escopeta? No hay mi escopeta No hay mi escopeta No hay mi escopeta ¿Dónde está mi escopeta? Bingo No, no sale El tarado no sale A ver voy a ver si puedo sacar Sí, ya tengo bastantes balas de escopeta Así que ya me largo Gracias para ustedes Me largo de aquí Ábrete No, tómate tu tiempo Yo me largo de aquí Sí Ya me largo ¿Ah? ¿Ah? Mierda Ahora ese huevón va a venir a por mí Tres estrellas ¿En serio? Después de tanto bug que he tenido Sobre escribir ya Ok Hola Oye, espera No Maldito Sí, me creo el tipo duro, idiota Maldito Hijo de puta ¿Ah? Ouch ¿Qué haces? No No, 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 no ¿Qué es lo que pasa, pequeño chico? ¿Pero no? Es nuestra turno Ahora ¡Ruah! ¡Ruah! ¡No! Ahora otra vez voy a tener que enfrentarme a los guardos ¡No! Estos guardos son una bestia Divinos que irán Él está haciendo fútbol de tu wall ¡Mirad las sombras! Sí, ese es mi truco Mira por las sombras Mierda, ¿ahora dónde estaré yo? Ahora necesito un machete o algo Tengo algo aquí Ok, no sé dónde ir ahora ¿Viene alguien? Por favor, dígame que viene alguien Necesito un machete o algo Puta, puta, puta Ahí viene, 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 viene Va a venir acá, va a venir acá Ok, viene Le quito el machete Y nos salgamos de aquí ¿Pero qué mierda? O sea, me dijiste que me ibas a dar La libertad Y ahora me dices que no ¿En serio? Después de tantas mierdas ¿Qué he pasado contigo? Vas a ver cuando me encuentre Con un machete Ya me importa un ble... ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! Yo no quería hacer eso ¡Mierda! ¡No, no, no! No quería hacer eso ¡Ay, tres! Coño, tres Uno va a venir para acá Uno va a venir para acá Necesito un... Un machete Necesito un machete Porque con esto no voy a hacer nada El otro está ahí Pero no voy a poder salir de ahí Vete nomás Vete nomás Vete de aquí Yo necesito a uno de ustedes Para matar nomás Y luego escapar de aquí ¡Mierda! ¡Se dio la vuelta! Y yo no quería sacarme eso del... ¡Mierda! Yo no quería que se diera la vuelta ¿Por qué se dio la vuelta? El ponche de su madre Lo siento amigo Pero no puedo dejarte vivir Necesito tu... Necesito tu machete amigo Necesito tu machete Lo siento Por eso no ya sé que ya me han encontrado Ya Mierda Vienen para acá Mierda No, 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 no Tengo que escapar, tengo que escapar, tengo que escapar Bastardos Van a venir a por mí, ¿no? Yo ya sigo en un naranja No puedo hacer nada Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Mierda Que no se note Que no se note Vete, vete, vete ¡Futa madre! No en mi guardia, idiota ¿Te creíste que me ibas a encontrar? Pues no No me ibas a encontrar tan fácil Ya habré encontrado su cadáver, ¿no? Vamos, ven, ven En cuenta el cadáver de tu amigo Naranja Rojo, 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 rojo ¡Toma! 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 ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no sé qué pasó Mierda No sé qué pasó No No, no sé qué pasó Coño No, no, puta madre, no Bueno Eh, pasó algo Se bugeó el juego Se dio una mamada y Se cerró el programa Se cerró el juego Justo cuando ya por fin ya estaba teniendo Eh, ya que vamos Dicen ya 47 minutos Creo que ya voy a terminar acá Hoy ya ha sido una partida Muy bugueada En serio Muy, pero muy bugueada El juego Eh, no sé si voy a poder arreglar esto Porque La verdad No sé cómo es que pasa esto Pero bueno Eh, espero que os haya gustado Este gameplay de Man Who Nos vemos en esta próxima Con otro gameplay loco Yo soy Tomorro Hasta luego